Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas. Ojalá, el presidente de la república ha estado ayer en Elías Piña, tengo entendido que fue en Elías Piña, a donde fue a entregar el hospital Rosa Duarte, hospital, un nuevo hospital, un hospital nuevo de cajeta. Sí, señor. Es de los 56 hospitales que estaban en proceso de remodelación, de construcción, es un hospital construido, nuevo, casi desde la zapata. Ampliado, remodelado y bueno, además de eso, equipado con todo lo que necesita un centro de salud en el día de hoy. Ustedes lo pueden ver en esas imágenes. Es verdad, es el hospital número 28 que entrega el presidente, todavía quedan 28 más, porque son 56 los que intervino el presidente de la república. Bueno, nos pueden decir que faltan 56 más, probablemente, sí, pero había que comenzar por los primeros 56. Esa es la realidad del país, esa es la realidad nuestra, la realidad de la república dominicana es que la república dominicana tiene una deuda social acumulada de probablemente siglos, sí, señor, probablemente de siglos. Contemos desde el siglo XIX, para no echar mucho más para atrás. Desde el XVII, del siglo de la miseria realmente. Sí, del siglo de la miseria que empezó en el XVII con Osorio y su gente. Pero bueno, no echemos tan para atrás, no echemos tan para atrás. Vayámonos solamente al 61, cuando fue asesinado Trujillo y cuando nosotros debimos comenzar un proceso de reconstrucción, de reforma, de modernización, de actualización, si se quiere, y de construcción del modelo democrático dominicano. Porque además hay gente que se cree que la democracia es una sola, que no existe un más que uno solo, un solo sistema, un solo régimen democrático que es el que nos venden, además, que es el americano. Ese es un modelo, ese es un modelo de democracia. Olvidémonos de eso, además, porque como modelo ya usted puede ver que ya dio lo que tenía que dar también. Hablando en serio, como dice la canción. Eso dio lo que tenía que dar. La democracia es un modelo, es un sistema que usted tiene que irlo construyendo y que tiene que irlo reformulando cada vez que sea necesario. Y que tiene que irlo recreando, enriqueciendo, sobre todo enriqueciéndolo con participación del pueblo. La representación del pueblo es al pueblo al que hay que ir dándole voz cada vez. Sí, señor. Esa representatividad está bien en entredicho, porque ya vemos lo que pasa con la representatividad esta. Cuando cualquiera es capaz de alzarse, alzarse con la representación y utilizan esa representación que les ha dado el pueblo para ellos, para sus fines personales. Eso ocurre con mucha frecuencia. Nosotros debimos comenzar a construir una nueva república dominicana en el año 62, y dos con las elecciones del 62, con Juan Bosch, que fue el primer gobierno democrático, que surgió además con un apoyo popular de casi el 60%, histórico aquello, histórico aquello. O sea, casi un 60%, seis de cada diez dominicanos votaron por Juan Bosch, y empezó a construirse una democracia nueva en la República Dominicana. Hasta que siete meses después le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch y se troncharon todos los planes de desarrollo del país. Se tronchó la reforma agraria, se tronchó la reforma del sector salud, se tronchó la reforma de la educación dominicana, los planes de alfabetización que teníamos en el 62 cuando Juan Bosch anó las elecciones. Probablemente el 40% de la población dominicana era todavía analfabeta. Probablemente el 40% y cuidado, eran analfabetas, para que usted entienda de qué es que estamos hablando. Se troncharon todos los planes, todos. La oligarquía dominicana se alió con lo peor del país para dar como resultado ese golpe de Estado que paralizó todo el progreso en la República Dominicana, paralizó la democracia porque dio paso, todos sabemos, a un golpe de Estado y a una situación que vino después con revolución. También le arrancaron la revolución de las manos al pueblo. El pueblo que había triunfado en el 62 en las elecciones volvió a triunfar en el 65 en la revolución. ese pueblo volvió a triunfar y estaba ahí a las puertas del palacio para reponer a Juan Bosch en el gobierno cuando vino la intervención americana que dijo, no, ustedes están locos, eso no es así. El que viene, lo que viene es lo que viene. Y ya usted sabe, lo que vino fue el reparto de los bienes del Estado. Eso fue lo que vino, el reparto de la fortuna de Trujillo que era propiedad del Estado. Y de ahí para acá. Pueblo, ¿para qué te vi? ¿Para qué te vi, pueblo? Porque entonces empezaron de nuevo ese sistema que construyó Balaguer de fraudes electorales y de todas esas cosas. Y ya después la historia usted la conoce. Una historia de postergación del pueblo dominicano, de postergación de todo lo que significara avance, progreso de la democracia, de la democracia bien entendida, la democracia entendida como participación del pueblo en la toma de decisiones, la democracia entendida como participación del pueblo en los programas de desarrollo del Estado, la democracia entendida como más salud, más educación, más organización del pueblo, más de todo, más respeto además por la condición humana. Todo eso se fue a pique. Y ya sabemos, es decir, el Estado dominicano comenzó a reconstruirse luego, que particularmente para mí comenzó la reconstrucción del Estado dominicano en el 96. En el 96 con el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y el PLD, cuando empezó una oleada de reformas, de leyes, de todo, que permitió que el Estado dominicano sea lo que es hoy. Y, desde luego, venimos arrastrando, desde la época de Trujillo, una deuda social acumulada brutal, brutal, en materia de falta de escuelas, falta de hospitales, falta de carreteras, falta de todo, y sobre todo, falta de institucionalidad. Todo eso lo hemos tenido que ir enfrentando en estos últimos 20 años. Por eso todavía tenemos pendiente la construcción de tantas aulas que ha asumido el presidente Danilo Medina. Casi 30.000 nuevas aulas para poder tener una escuela en jornada escolar extendida. Casi 30.000 nuevas aulas hay que construir, hay que, bueno, estamos construyendo. Casi 30.000 nuevas aulas. En toda la historia de la República Dominicana, desde 1844, desde Juan Pablo Duarte para hoy, hasta hoy, habíamos construido 30.000 aulas. En toda esa historia, el presidente de la República ha tenido que refundar la escuela dominicana. construir la misma cantidad de aulas, pero en menos tiempo. Construimos 30.000 aulas en 150 años. Oígalo bien, en 150 años, el país llegó a un número de 30.000 aulas. Hoy, en cinco años, el presidente Danilo Medina ha tenido que dedicarse a construir la misma cantidad de aulas que se había construido en 150 años. La misma cantidad de aulas. ¿Para qué? Bueno, para poder tener una escuela como esa que ustedes ven ahí. Una escuela decente. Para tener escuelas, además de ocho horas de clase, no de dos horas, dos horas y media. Y en esa misma estamos con los hospitales. Ahí era que la deuda, y es donde la deuda es grande. Porque además, todo esto ha habido que hacerlo con la misma carga impositiva. Como bien lo dice el Fondo Monetario Internacional, dice que estamos en un buen momento. Dice aquí, el Banco Mundial afirma que es un buen momento para la reforma fiscal. Pero, ay, papá, háblele usted de eso a cierta gente para que usted vea. El presidente ha tenido que convoyarse, como decían los abuelos de nosotros. Convoyarse, es decir, arreglárselas. Arreglárselas. Para con el mismo, la misma carga impositiva, aumentar, ser más eficiente recaudando los impuestos y ser también más eficiente en la inversión. Tan eficiente ha sido que, con la misma carga fiscal del 13, menos del 14%, ha podido construir, acometer la construcción de escuelas, de aulas más importantes de la historia de la República Dominicana y también ha acometido la construcción de hospitales en una cantidad nunca antes acometida por ningún gobierno. Nunca antes. Ayer estuvo entregando el hospital número 28 de su administración. El número 28 del hospital Rosa Duarte de Elías Piña. Así continúa el Estado Dominicano, continúa el gobierno pagando esa deuda social acumulada de muchas décadas, muchas décadas. Para que lo sepamos, sigue el presidente honrando esa deuda que está ahí. Hay mucha gente preocupada por la deuda externa. Todos los días, usted los oye, yo los oigo todos los días, hablando de la deuda externa. Como si nuestro país tuviera un problema de deuda externa. Más allá del que puede tener cualquier otro país. Y no critican al país que tiene la mayor deuda del mundo. No, claro, no. Pero es este el que está endeudado. Nosotros tenemos la deuda externa. Es verdad, habrá que, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle, pero no más del que le está dedicando el presidente de la República. A la que sí hay que dedicarle tiempo, a la que sí hay que dedicarle todo el tiempo que se pueda y todos los recursos que se puedan. A la deuda social. Es a la deuda social. A esa deuda que tiene todavía dominicanos viviendo y dominicanas viviendo en la miseria. En una miseria escandalosa, además. Escandalosa. Sí. Porque mientras no superemos esa miseria en la que todavía vive una parte de la sociedad dominicana, nosotros vamos a seguir viendo todo lo que vemos todos los días en estos periódicos, que a ellos lo necesitan, ellos necesitan que un infeliz cada día robe, que un infeliz cada día mate, que un infeliz cada día dé cuenta de lo que es él o ella. Da cuenta de la miseria, de la pobreza en la que vive. No solo material, no solo económica, sino también la miseria cultural, cultural, espiritual, que lleva a los seres humanos a comportarse peor que los animales porque ningún animal mata a su cría. Ningún animal mata a su cría. Hasta las gallinas usted las ve peleándose por sus pollitos. Pero el ser humano es ese animal que se atreve hasta matar a su cría. Hasta eso se atreve. Y estos medios, desde luego, lo ponen en la primera página. No sé si alguno lo tendrá en primera página, pero no me sorprendería. No me sorprendería de verlo como lo ponen, desde luego, en las primeras páginas, las primeras planes. Eso todo es el fruto de la incultura, de la miseria, de la pobreza espiritual y de tanta cosa que, bueno, uno no acabaría enumerando. El presidente de la República sigue cumpliendo con el deber de honrar esa deuda social acumulada, entregando hospitales, escuelas y entregando todo lo que está entregando permanentemente. Hospital Rosa Duarte, de 1947, es ese hospital, óigalo bien. Del 1947, o sea, de la época de Trujillo, no se le ponía prácticamente la mano a ese hospital. Se le añadía un pedazo, se pintaba, se le cubría una gotera. Una gotera se le... Remiendo. Pero, remendando, exacto. Ahora, ahí hay un hospital nuevo, como todos los hospitales nuevos que han sido entregados. Así que, eso es, hay que seguir pagando, presidente, esa deuda social acumulada. Sí, como usted dice, profesor, se acaba de hacer el hospital Rosa Duarte en la frontera y República Dominicana tiene una deuda social muy larga. Yo le mencionaba ahorita el siglo XVII, que fue el siglo de la miseria, y curiosamente en el día de hoy, como efemérides está, que se funda la ciudad, se le cambia el nombre por los ingleses a Jamaica, luego de que se fracasara la invasión de Penn y Venables. La invasión de Penn y Venables fue una invasión que se produjo en 1655, que intentó tomar la isla de Santo Domingo, que estaba reducida a la parte que actualmente ocupaba, un pedacito de lo que ocupamos, a la parte este de la isla. La parte oeste había quedado abandonada. Posteriormente surge la República, pasa todo ese proceso histórico con otras naciones que se disputan ese territorio, y la frontera, después que surge la República, queda una especie de letargo. Trujillo hace esos hospitales en toda la frontera, y a partir de ahí, un abandono total. La noticia a destacar no solamente es que se ha hecho un hospital prácticamente nuevo en Elías Piña, sino la noticia a destacar es que esto es parte de un cordón hospitalario que se está haciendo en toda la frontera. Ya se han modificado hospitales, se han construido y reconstruido hospitales en la provincia de Independencia, en mi provincia, en Jimaní, Dubergé, en Dajabón. O sea, hay un conjunto de hospitales que se han hecho restaurando y colocando en el centro la dignidad de los pacientes, la dignidad del ser humano, una atención y el derecho a una atención y una salud de calidad en esa franja fronteriza. Y en momentos en que se enarbolan discursos patrioteros sin contenido, que se enarbolan sentimientos nacionalistas que quieren divorciar la nación y la patria de los derechos económicos y sociales, es más que interesante y esperanzador ver cómo se comienza a rescatar la dignidad humana en ese cordón de la frontera, una zona que siempre ha estado abandonada por las distintas administraciones y se está reacondicionando todos esos hospitales, que vuelvo y repito, no se está hablando solamente de un simple parche de un hospital, se está hablando de una remodelación profunda, de una prácticamente construcción y una ampliación de la capacidad de atención que tienen esos hospitales. Por otro lado, una vez destacada ese cordón hospitalario que se está haciendo, que es una construcción, como hemos dicho, de lo que es la patria, yo quiero destacar otra construcción que comenzó a producirse ayer y tiene que ver no con una infraestructura, sino con el acuerdo que hace el Ministerio de Educación y el Banco Central para incorporar la materia de economía en las escuelas y hacer que esto llegue y conceptos básicos de finanzas y de economía puedan ser asimilados en la vida cotidiana por los estudiantes, por los profesores e inclusive por sus padres. Creemos que esta inclusión de la economía en las escuelas, de la materia de economía, a largo plazo va a rendir frutos que uno desde ahora no puede ni siquiera a visualizar. El economista Paul Samuelson, que escribió una obra muy famosa sobre introducción a la economía positiva, él planteaba que a pesar de que la gente no tiene la menor idea, a lo largo de su vida iba a ser afectada por una depresión o por una recesión y que era imposible que una persona fuera un ciudadano si no conocía los conceptos de economía básicos que iban a afectar su vida. Entonces, esta inclusión en el pensum educativo, esta inclusión de un programa de economía en las escuelas, viene a complementar esa carencia que hay en la enseñanza básica que hace que uno salga de como bachiller y no tenga la más mínima idea de cómo siquiera manejar sus propias finanzas personales y mucho menos entender los procesos que pasan en el país. Es un pequeño cambio que tiene profundas consecuencias y que revela cuál es la visión de educación que se está impulsando. Guillermo, buenos días, hermano. Saludos. Saludos, Sergio. Miren, no podemos nosotros hacernos tampoco los locos. Y en lo que a mí respecta, y pienso que también a ustedes, se cae de la mata que felicitemos al doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Que debió estar aquí haciendo un comentario. No, usted sabe que ya los ministros no son igual. Él me entiende. Olvídese de eso. Pero bueno, nos alegramos sinceramente por esta decisión tomada por el presidente de la República, que le designa ministro de Salud Pública. Guadalando, claro está, y la gente debe asimilar, que el Ministerio de Salud Pública hoy no es lo que era antes. La función, la misión de ese militario, pues ha devenido en el tiempo a lo que debió haber sido probablemente desde el principio. Un formulador de políticas de salud pública y un, si se quiere, un, ¿cómo se le llama esto? Un monitoreador. Un órgano rector. Un órgano rector, le llamo. Un órgano rector con respecto a todo el sistema de prestación de servicios de salud pública en el país. Existen ya otras instituciones que asumieron, como es el Servicio Nacional de Salud, que asumieron roles que antes le correspondían al Ministerio de la Atención Hospitalaria. La atención hospitalaria y demás. Bueno, lo cierto es que todos aquí, que hemos compartido durante un buen tiempo con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, este espacio que le conocemos, sabemos de su capacidad y de su integridad moral, ideológica y política, nos sentimos altamente también honrados con esta designación de un miembro de ojalá de hace muchos años. Así es que para él y para todos los que con él también, sabemos que compartimos la satisfacción de que él asuma este gran reto. Es un reto. Puesto que si hay algo en lo que hemos repetido aquí, que el presidente de la República está y se lo ha planteado programáticamente, llamado a hacer un énfasis, ya habiendo avanzado mucho en la revolución educativa, es en el sector salud. No es que no se haya hecho hasta ahora, se han hecho grandes esfuerzos, grandes inversiones, pero ahí donde se acumuló mucha deuda, pues evidentemente la renegociación de esa deuda debe de ser a más largo plazo. Y de eso está consciente el nuevo ministro de Salud Pública y el propio presidente de la República. Así es que, felicidades a todos y esperemos que de ahí salga algo. Miren, yo quiero compartir una información que debe ser rescatada, no de las revistas comerciales, sino del país. Es la que da cuenta de que California, profesor, California ya es la quinta mayor economía del mundo. El estado de la costa oeste de Estados Unidos sigue subiendo en el ranking y supera a Reino Unido. Es decir, junto con ese ranking del gobierno federal, solo en las comparaciones que se hacen a partir de datos sobre el crecimiento del producto interno bruto, se dice en la tabla de leer, que es el único que publica comparaciones. Entonces, el PIB de California en el 2017 alcanzó los 2.75 billones de dólares, mientras el de Reino Unido se quedó en 2.62. Eso con respecto a la economía californiana es el doble que la de España. Decimoquinta en la tabla. Y el gobierno utiliza datos del Fondo Monetario para establecer esas comparaciones. California queda ahora solo por detrás del conjunto de Estados Unidos, del conjunto de los Estados Unidos, 19.4 billones de dólares. China con 12 billones, Japón con 4.87 billones, y Alemania con 3.68 billones. California superó el PIB de Francia en el ejercicio del 2015 y en el 12 por igual. La economía del Estado Dorado había sobrepasado las de Rusia y Brasil. La recuperación desde ese año ha supuesto un aumento de 700 mil millones de dólares en el PIB y 2.2 millones de empleos. Con 39 millones de habitantes, el 12% de la población de Estados Unidos. California contribuye con el 14% del PIB a la economía norteamericana. y Reino Unido tiene 25 millones de habitantes más que California. Y ya ve la productividad de ese Estado. Ahora, ¿qué llama la atención de esta información? Y es lo que yo quiero también rescatar de esta nota. Que la economía californiana, según dice este artículo, la economía californiana parece funcionar precisamente con todo lo que Trump dice que es malo. Ahí usted va a ver. Ahí usted va a ver. Con todo lo que Trump dice que es malo, eso le da ese nivel de rendimiento a ese Estado. ¿Por qué? Por esto que se destaca. 10 millones de habitantes de ahí son extranjeros. 10 millones de habitantes de California. Es decir, un 27% de la población californiana es extranjera. Además, el Estado protege ferozmente al menos a 2.5 millones de indocumentados. Es lo que le llaman un Estado... Que bueno, que ahí no se puede molestar. Ahora no me viene... El término. Ha invertido importantes recursos en ampliar al máximo el programa sanitario ObamaCare. ¿De cuál lo quiere saber Donald Trump? Lo anuló. Lo anuló prácticamente. Y los republicanos. Pero no allá. Y prácticamente cada año sube un impuesto. Cada año en California sube por lo menos un impuesto. Cosa de la cual reniega por igual Donald Trump. Que lo que quiere es que los ricos norteamericanos no paren prácticamente impuestos. Les bajó. Les bajó los impuestos. Pagar impuestos es socialismo, dijo en una ocasión. Bueno. Y tampoco en California, tampoco en California se discute el comercio con México y China. Es decir, California es eso que es justo en el sentido contrario a todo lo que quisiera Donald Trump que sucediera en Estados Unidos. Y esto cabe resaltarlo. Porque lo que nos dice es que no, ni todos Estados Unidos es la misma cosa. No. ¿Verdad? Ni los europeos son tan gran cosa. Sí, porque también hay que decir esto. Y que de esa economía tan productiva, lo que nos llega aquí, aparte de la cuestión de los muros fronterizos y de todo aquello, lo que nos llega es que California vive, no a la inversa, y lo digo a la inversa a propósito, de que California vive en Hollywood, no que Hollywood está en California. Y que ahí se arman todos los años una cantidad enorme de fuego que le quema a los ricos, le quema las viviendas y demás cosas. Pero resulta ser que no, que eso no es así. Que no solo es Silicon Valley, que no solo es Silicon Valley, porque para ser, tener, alcanzar esos niveles de productividad y hay que producir de todo, incluyendo marihuana, porque lo han dicho y se sabe, sí, incluyendo marihuana. Es libre. Es el principal productor de marihuana del mundo, es Estado, para los fines que le dé la gana a ellos, porque vaya usted a ver. Fines médicos. Claro, que esto es un antivirus. O esto le quita el dolor del cáncer a Pedro. O esto es para diversión, ¿qué le llamo? Recreativa. Entretenimiento. Recreativa. Recreativa. Pero, sin embargo, a nosotros nos llegan de vez en cuando ciertas noticias, como digo, bastante trágicas, que nos dicen y nos orientan un poco sobre la realidad de ese Estado y de cómo funciona, hasta el punto que, yo no sé, pero aquí hay mucha gente que debería aprender a partir de esa experiencia y entender que usted puede tener soberanía, que usted puede tener productividad, que usted puede crecer creando empleo, bajando, subiendo impuestos. Teniendo inmigrantes. Recibiendo inmigrantes, protegiendo, indocumentados incluso, de manera humanitaria o como usted lo quiera ver. Y que, por eso, por ese modelo, por esa matriz, nadie tiene que rasgarse las vestiduras. Porque hay que hacer constar también, porque en honor a mis compañeros LGTB, gays, transexuales y demás, que este es un Estado pionero también en la lucha y en la defensa de las minorías. La defensa de las minorías. En su momento, los pobres minoritarios eran los chinos. Por eso, el más grande barrio chino que existe en Estados Unidos es el de California. Y que ahí, en ese Estado, fue el primer Estado, por así decirlo, donde la lucha política de mis queridos compañeros, la lucha política se inició para garantizarle los derechos a todo el mundo. Penosamente, el que fue líder de ese proceso y fue electo, terminó asesinado. Milka. Milka. Terminó asesinado. Pero, esto nos dice, insisto, que es un Estado fronterizo, que no pone en discusión su comercio con el vecino, que no le molesta la mano de obra. Sí, tú ves, la gente cree que California es eso que estamos viendo en pantalla. Hollywood. Y las películas de Vaquero, pero no la de ahora, sino la de, que ya no la hace, sino la de hace, la de Mel Brock. Y Clint Eastwood. Y Clint Eastwood. Eso es ese gran Estado norteamericano que le está diciendo al mundo que no existe una sola, un solo librito, una sola fórmula, una sola matriz para alcanzar o elevar la calidad y las condiciones de vida de los habitantes de un Estado cual que sea. Porque, fíjense, con quien están comparando al Estado de California, es con naciones soberanas, colonialistas, imperiales incluso, como el Reino Unido. Miembro del Consejo de Seguridad. Como Francia. Miembros del Consejo, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y ahí está, entonces, esta información para que aquellos que desayunan con haitianos todos los días, y, ¿verdad?, y, aunque sé que les gustan las haitianas, según mi anuncio. Así es. Vean el mundo, lo que pasa en el mundo. Que no crean que nosotros somos los que nos inventamos los posibles conflictos que haya con nuestro vecino. Que no nos inventamos la corriente migratoria. Que no siempre hemos atraído mano de obra extranjera porque no la hemos necesitado. Pero que cuando la economía la necesita, hay que buscarla. Y hay que encontrarla. Y poco de poco es el problema que si es haitiana, o si es co-cola, o si es venezolana, o si es cubana, o si es de lo que sea, recursos humanos que transfugan, que se mueven de un sitio a otro. Y esto, además, y los economistas, historiadores y sociólogos lo saben, esto resulta también en una cuestión de tipo cíclica, sistémicamente cíclica. Y el mundo entero tiene problemas migratorios e inmigratorios. Es más, ese problema que nosotros tenemos con el vecino, no es nada con respecto a los problemas que tienen los italianos, que tienen los alemanes con los turcos, porque tienen los europeos que llegan a hacer cosas tan horripilantes, tan horripilantes como lo que se hace en, como que se llama el sitio este aquí en España, Ramón, que son dos nombres. Por donde entran todos ellos por ahí. Mejilla y Ceuta. Eso, Ceuta, en Ceuta y Melilla, ¿verdad? Melilla y Ceuta. Que ahí sí hay que ver aquello, qué espectáculo tan triste. O qué espectáculo tan triste que durante meses, el año pasado, estuviéramos viendo nosotros cómo los niños se ahogaban en los brazos de sus padres. Miles y miles y miles de gente que se jondean en el Mediterráneo tratando de llegar a donde fuese. A donde fuese. Y nosotros no estamos al margen de esto que pone, si se quiere, en jaque a las naciones europeas, más que a cualquier otra. Porque además, en el caso nuestro es distinto. Nosotros nunca hemos explotado a los haitianos. Nunca. Y esto es en el mejor... Ahora, Europa entera sí que explotó a África. Sí que explotó a África. A todo el que pudo. No, 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 pero para los que están ahí, porque si los vietnamitas, ¿verdad? Porque ellos se fueron para el mundo entero. Y los ingleses se fueron y crearon Australia. Una tierra que no era de ellos, pero se la cogieron que es más grande que los Estados Unidos. O Jamaica, como yo dije hoy. O Jamaica, como ustedes nos informaban. Es decir, con toda esa relación y el tipo de relación que tuvo el colonialismo europeo, que fue devastadora, porque no hubo una cosa más abusadora que los belgas, que los holandeses, que no voy a decir los españoles. ¿Verdad? Porque no voy a decir los españoles. Ahora, yo quiero, para cerrar mi comentario y esta oportunidad que me han dado mis compañeros, yo quiero destacar esto, porque esto es parte de los disparates que la humanidad tiene que ponerle freno. La candidata a la CIA promete no repetir, óigame esto, promete no repetir las torturas de la lucha antiterrorista tras el 11 de septiembre. La señora que hacía los trabajos sucios de la CIA Promete no repetirlo. No repetirlo. Promete no volver a meterle la cabeza a nadie en un tanque de agua para ver si sabe, si recuerda o si no recuerda. Técnica de interrogación mejorada. El submarino. Pero no en territorio norteamericano. No, en Guantánamo. No, esta no era en Guantánamo, esta era por allá, por Tailandia. Porque ellos inventaron cárceles de tortura o centros de tortura a partir de que el 11 de septiembre se inventaron cualquier cosa. Y esta, y esta víbora, una víbora, alguien que le dice al mundo que ella no va a seguir torturando gente. Y la están proponiendo en un sitio, en un sitio que prohíbe la tortura. En su territorio. En su territorio, claro. Fuera de él. No, no, fuera de él. Vamos a torturar y que nadie se entere. Y esta halcona, pues aquí la tenemos. Entonces, esto es más peligroso que cualquier cosa, que los haitianos. Esto es más peligroso que los haitianos. Porque cuando a esta señora, desde esa poltrona de la CIA, se le ocurra, junto a cualquier locura de la que se le puede ocurrir a este señor, a Donald Trump, bueno, hay que poner la barba en remojo, porque podemos salir torturados todos. Torturados todos. Y usted que no aguanta ya. No, ya yo no aguanto nada. Bueno, es que es increíble como se ha popularizado en el mundo, a partir de la administración Bush, lo que ellos llaman el derecho penal del enemigo, que dice que al que es enemigo de la sociedad no se le pueden aplicar los mismos principios que a un miembro de la sociedad. El tema es, ¿quién decide quién es el enemigo de la sociedad? Pero es toda una doctrina. Con esa doctrina es que le marchan a Irán. Sí. Es una mismita doctrina. Eso es lo que deciden. ¿Quién es? Pero mire, hay unas declaraciones lamentables del jefe del Colegio Médico Dominicano. Vamos a tener que vivir oyendo aquí todas estas cosas, pero bueno, este es el país que nos ha tocado, así que paciencia y escuchemos. El sistema de salud dominicano ha colapsado, dice él. ¿Están en eso? Él viene a descubrir el agua tibia, es como el helado en palio. No, porque el otro modelo es del que ellos son, ¿verdad? El otro modelo sí que funcionaba bien. Aquí estaba todo el mundo cubierto a nivel de servicios de salud. Resulta que hoy, hoy que tenemos un sistema de seguridad social que garantiza salud a un 7.6% de los dominicanos. Óigalo bien, 76% de la población dominicana tiene hoy un seguro de salud. Unos están en el sistema contributivo, es decir, porque está un empleado la persona y por lo tanto como empleado público-privado tiene, le corresponde su seguro médico que él lo paga, ¿verdad? Él y el empleador en este caso, público-privado. El que no está en ese sistema que vienen siendo como 4 millones más o menos de dominicanos así, a ojo de buen cubero, está en él subsidiado, pues son dos regímenes, dos regímenes que tenemos. El contributivo, que es el que usted lo paga y lo paga la empresa, se lo descuenta, y el subsidiado, que es el que cubre el gobierno a través del Seguro Nacional de Salud, el SENASA, sobre todo. hoy, hoy, hay un 7.6% de dominicanos, un 76% de los dominicanos, 7.6% de cada 10, y el presidente de la república dice que cuando él termine este mandato en el 2020, el 90% de la población dominicana estará cubierta por un seguro médico, seguro de salud, cuando él termine este mandato, por lo menos el 90%, o sea, 9 de cada 10 dominicanos y dominicanas estará cubierto por un seguro médico. En el año 91, nosotros teníamos apenas un 1% de la población cubierta por un seguro médico, probablemente. era más o menos la cifra, un 1% de la población la que tenía acceso, la que tenía garantizado un servicio de salud. Y ya usted sabe que es servicio de salud, porque en aquel momento estamos hablando de que el seguro que funcionaba era el seguro privado, fundamentalmente el privado. al pueblo lo que le quedaban eran los hospitales que hoy todavía el pueblo dominicano no se recupera de aquel trauma que representaba ir a un hospital público. Hoy no se recupera, por eso es una gran sorpresa para un dominicano, una dominicana, una familia dominicana, cuando va a un hospital de estos que ha entregado el gobierno en los últimos años y encuentra que su hospital no es el que él veía en los años 90 o a principios del 2000, sino que su hospital es hoy una verdadera maravilla, un centro respetable con todo el equipamiento que se necesita, que demanda la medicina hoy que tiene salas decentes, limpias, además de eso con aire acondicionado, climatizado, como le dicen ahora, las principales áreas de los hospitales públicos que se están entregando hoy están todos y todas climatizadas, todas con aire acondicionado, es decir, hoy cuando nosotros tenemos mayor cobertura de salud, cuando se están entregando hospitales como ese que usted está viendo ahí, como ese Rosa Duarte que acaba de entregar ayer el presidente en Elías Piña y que bueno, ahí en la frontera donde más pobreza hay en la República Dominicana, ese es el hospital Rosa Duarte, este que usted está viendo ahí en la pantalla y que yo lamento que los que están oyéndonos por la radio pues no lo pueden ver. Probablemente le queda grande a Elías Piña, a la población, no hay 61 mil personas. Si le queda grande ahora, qué bueno, qué bueno que están a sus anchas porque además esa población va a seguir creciendo. Ahora mismo daría cobertura a más de 61 mil personas que tenían severos problemas de acceso a la salud. Cuando nosotros estamos entregando hospitales como ese, como el Ricardo Limardo, como el Darío Contreras que fue de los primeros que se entregó, como el Moscoso Pueyo que se acaba de entregar y como toda esa ciudad sanitaria. casi 30 de 56 se han entregado. 28 hospitales novísimos, nuevos, equipados con todo, áreas, áreas amplísimas hasta para parqueo, hasta para estacionamiento. Pues hoy es que el señor jefe del Colegio Médico ve al sistema de salud colapsado. ¡Qué barbaridad, señor! ¡Qué barbaridad! En vez de ocuparse... Cuando se ha entregado un hospital, por ejemplo, como el de Ciudad Juárez. En vez de ocuparse de lo que se tienen que ocupar, los colegios. Porque también se cree que que un colegio es un sindicato. Sí, es un gremio, lo confundo. Ellos siguen actuando como si de eso se tratara y no es eso. y de lo que deberían ellos preocuparse y darle garantía al pueblo es que el personal de salud pública que presta servicio en esos centros se va a corresponder con la inversión que se ha hecho y que no va a degradar o a competir desde dentro con el propio sistema y con esa inversión. Que van a cubrir, como tienen que cubrir los maestros, no dos horas de ocho, por especialismo, no, no, que van a estar disponibles porque de eso es que se trata los colegios lo que tienen que hacer los colegios, usted que es abogado, diga. Bueno, son instituciones públicas es lo primero que ellos no entienden, creado por una ley que busca una autorregulación del sector. Las acciones disciplinarias deberían de llevarse... Son asesores del Estado, son asesores, colaboradores del Estado. Son parte del Estado. Vicalizadores del ejercicio certificado. Claro. Certificado de esas profesiones que están ahí. Sanciones disciplinarias comienzan por los colegios. Correcto. Porque son entes públicos. Lo único que se permitió que ese sector se autorregular y democráticamente se escogiera conforme a lo que dice la ley, pero son entes públicos. Entonces, yo creo que el paso de AMD a CMD ellos no lo asimilaron. No lo han asimilaron. Y se siguen manejando como si fueran un sindicato y no como usted dice... Yo como este señor Tavares, como es el amigo Antonio Tavera, que es el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera. Nunca ha habido una sola industria ahí, pero está bien. Está bien. Hay una ley de incentivo. No hay problema. ¿Verdad? No hay ningún problema porque él industrial no es. Será empresario, pero ¿de cuál industria? Dígame usted. No. Ah, ok. Ah, pero usted sabe lo que dice Antonio. Yo me imagino. Que se está asfixiando la economía. Que la economía local ha entrado en asfixia en nombre de la Asociación de Industriales de Herrera. Pero mire, para que usted vea, es decir, hay un sector de la sociedad que está en eso. ¿Eh? Cuando tenemos más personas cubiertas por los servicios de salud, entonces es que lo ven colapsado. Cuando tenemos más hospitales, modernísimos hospitales, 28 faltan todavía. Pero que el presidente fue dramático, el presidente fue dramático y dijo que cuando él vio la situación de los hospitales y dijo una expresión, él entendió la gravedad que tiene y por eso lo ha priorizado desde el principio. Porque la deuda era grandísima. O sea, ¿cómo lo dicen ahora? Déjeme decirle una cosa. Porque además de todos los hospitales que se han ya entregado, más los que están en proceso, en vías de construcción, de reconstrucción, de remodelación, para entrega ya próximamente. Aparte de eso, hay en marcha todo un proceso de reforma del sector salud que ha hecho que se cree el SNS, el Servicio Nacional de Salud, que desde luego son funciones que se separan del Ministerio de Salud, que pasa a ser ahora, eso es lo que va a hacer su amigo, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, un regulador, un normalizador, un supervisor, un supervisor, hoy el Ministerio es un supervisor. Separación de funciones garantizará mucho mayor eficiencia, garantizará sobre todo la conversión del sistema de salud nacional en eso, en un solo sistema de salud. Aquí teníamos dos sistemas de salud, teníamos el público y teníamos el privado. Y el del Seguro Social. Y el del Instituto Dominicano de Seguro Social. Eran tres sectores de salud, el IDSS por un lado, el Ministerio de Salud por el otro y el privado por el otro. Son cuatro. Y el privado, cada uno mata. La MD o el colegio tenía su propio sistema. Sí, porque ese es otra parte. Y su propio seguro. Y su propio negocio. Su propio negocio. Porque de eso se trata, de que hay un sistema público y un sistema privado. El mío. Privado. Que yo lo puedo manejar como yo lo manejo. Y es empresarial sobre todas las cosas. Empresarial sobre todas las cosas. Entonces, cuando nosotros estamos en ese proceso precisamente de conversión del sistema nacional de salud en un solo sistema de salud que le garantice a la gente como cuando usted está en Europa o en Estados Unidos o en cualquier sitio donde se ha llegado a ese estadio de desarrollo que usted va a cualquier sitio y usted encuentra el mismo sistema de salud. Donde quiera que usted va. Y tiene que pagar por el mismo también. Bueno, tiene que pagar lo que corresponde porque tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Eso son eso es harina de otro costal pero el sistema es el mismo. Usted va a recibir la atención en cualquier sitio y a donde usted vaya va a encontrar hospitales limpios y va a encontrar médicos comprometidos y va a encontrar todo el equipamiento que se necesita y va a encontrar todas las condiciones que garantizan dignidad dignidad de los derechos de quien va al lugar. Si es más caro o si es más barato eso se podrá discutir y deberá hacerse además porque ese es un tema que está pendiente en todas partes. Pero la realidad es que hoy el sistema de salud en la República Dominicana está caminando por el camino que tenía que caminar hace décadas. Debió haberlo transitado. le tocó al presidente de la República Danilo Medina crear ese dar ese paso como ha dado otros tantos como ha dado el paso de abrir las relaciones con la República Popular China o como ha dado el paso fundamental fundamental en la República Dominicana de creación del sistema nacional de atención a emergencias 9-1-1 que tiene mucho que ver con salud porque tiene que ver con atención a las emergencias de salud que a cualquiera se le presentan en cualquier momento cuando menos la espera. Hay un 9-1-1 que está ya atendiendo a más de la mitad de la población dominicana y eso se ha conseguido en cinco años y sin aumentar los impuestos. En cinco años y sin aumentar los impuestos. Eliminar el analfabetismo que yo creo que es lo más dramático ¿Entiendes? que son decisiones que había que tomar y decisiones que se tomaron esa decisión de crear un sistema nacional de salud es quizás una de las más si no es la más importante que se ha tomado en lo que tiene que ver con el sector salud en los últimos tiempos si no es la más importante es una de las más importantes para que sepamos y sin embargo es el momento que esta gente ven el sistema de salud colapsado cuando la realidad la realidad es ok ok mientras el el Banco Mundial que no quiera usted saber lo duro que es de Roel cuando se ponen a pelear en pareja con el fondo ahí es que la puerta retorce el rabo pero mírenlo aquí el Banco Mundial y esto es para que ustedes entiendan como hay gente que puede que puede prestarse a decirle como que le llaman a las mentiras ahora posverdad la posverdad pero a usted le gusta en inglés porque usted está de acuerdo con que fake news la noticia falsa la noticia falsa si porque usted permite el ingreso de ciertas cosas a su lengua pero después como que quiere sacar otras pero mire mire lo siguiente el Banco Mundial una reforma fiscal es mejor en este momento económico se está refiriendo a la asfixia de Antonio Tavera y los pseudoindustriales Herrera o se está refiriendo al crecimiento económico al crecimiento económico que viene experimentando la economía dominicana es decir mientras el Banco Mundial a quienes ellos van a escuchar porque esto es lo bonito del caso ellos van no vamos nosotros pero ellos van a escuchar a la gente del Banco Mundial el organismo multilateral sugiere al país aprovechar momentos de crecimiento para el cambio y que bonito fíjense que dice afirma deuda es un problema que hay que verlo conjuntamente con la capacidad de que de recaudar lo que hace supongo yo California lo que hace California que todos los años sube un impuesto ¿por qué? porque usted no puede suponer un crecimiento suplir nuevas necesidades sin concebir el crecimiento económico que solvente eso usted no puede pretender que haya un buen sistema de salud pública o de seguridad social y para allá vamos como muy bien usted dijo director que dice aquí que este sistema ¿verdad? que tiene ya 17 años de aprobada la ley y funcionando para que se enteren la ley el sistema dominicano de seguridad social que ya hoy tiene casi 8 millones de afiliados y maneja 730 mil millones fíjense a ver que justo en este momento cuando toda la cobertura y todas las inversiones están haciendo para mejorar la calidad de la prestación de servicios de salud a la población es cuando a alguien en este caso al Antonio al susodicho al susodicho del colegio se le ocurre que no que ahora es que estamos colapsados esto colapsó totalmente y la organización panamericana de la salud no sirve para absolutamente nada dice él digo yo porque si los resultados es que hay asfixia en ese sistema ¿dónde está la OPS? hermano vamos a dejar la OPS vámonos para la OMS para la mundial que son los que te viven monitoreando y te viven poniendo nota como le ponen a usted nota aquí ¿usted me entiende? ah no justo en este momento es que ellos dicen que la cosa está peor que nunca que esto se lo llevó al diablo si lo que pasa con esa gente mire es lo que le pasa a uno cuando se levanta a las 4 de la mañana y está oscuro y se queda en su cuarto trancado ¿verdad? uno sabe leyendo estudiando leyendo haciendo cualquier cosa y usted cree se le dan las 7 las 8 y usted cree que está oscuro afuera todavía pero es usted que está oscuro no ha salido del cuarto no ha salido del aposento no ha salido del aposento y cree entiende no será del clóset o del clóset yo creo que más que eso no es que no se dan cuenta yo creo que más que eso no es que no lo que está colapsando no es el sistema nacional como ellos creen lo que está colapsando es su sistema el suyo su capacidad de entendimiento de lo que ya ha colapsado tampoco ha colapsado su sistema porque está mejor que antes esto más que eso profesor se parece al cuento del judío que está vendiendo un queso dañado y la persona le dice pero ese queso huele mal y él le dice no, no el queso está bien el que huele mal soy yo no es que ellos están ignorando que el sol está afuera es que ellos quieren que la realidad sea conforme a le conviene sus intereses así mismo mire nosotros tenemos aquí al alcalde de Sánchez Samaná Melvin Ramírez como invitado de la agenda municipal de hoy que dirige la compañera Francis Jorge me encanta cuando vienen los síndicos los alcaldes del interior a darnos cuenta de cómo andan sus comunidades porque hasta allá tiene que llegar tiene que llegar todo el efecto de transformación que se está y que tiene que vivirse en toda la República Dominicana es bueno esto Melvin Ramírez alcalde de Sánchez Samaná está aquí y va a conversar ahora mismo con la compañera Francis Jorge en la agenda municipal de hoy aquí en Ojalá no se mueva de ahí gracias